Bueno, les aviso por si llegan a tener problemas en el futuro, legales. Llega carta de documento, se contesta. Ah, claro. Se llama a un abogado y se ve de cualquier forma. Salvo que hagas como dos o tres periodistas muy conocidos que instruyeron al encargado del edificio a ver si yo no vivo acá. ¿Me entendiste? Incluso a la recepción del canal. Pero a mí me han dejado de contestar carta de documento hace años. ¿Cómo, querido? A mí me mandaban las cartas. No, pero ¿sabes qué? Siempre hay que contestarlas igual, pero es una cuestión jurídica. Porque vos tenés que, en el caso de que te acusen de algo, negarlo. Porque el que calla, el otro otorga. Algo de esto le estaría pasando a la pobre Cintia Fernández que ha sido embargada y no por la emoción. Vamos a ver. Estábamos charlando con Cintia Fernández que Tristán le embargó el sueldo del bailando. ¿Qué es lo que pasó? París, sé que últimamente Cintia Fernández tiene menos suerte que Pierno Doyuna y existe una cadena de acontecimientos que así lo demuestran, Doña. A la reciente separación de su novio empresario se le suma ahora otra mala nueva para la maltrecha bailarina. Una contundente decisión judicial que la deja tecleando económicamente. La de piruetas en el aire que va a tener que hacer para zafar de esta. A cruzar los dedos. El juicio está hace años ya con sentencia. Supuestamente él, pero a mí. Es el juicio por las cosas que vos dijiste de él. Sí, por las que yo dije, pero no por las que él hizo, ¿no? Claramente porque la justicia es así, tan divina en este tipo de casos, que es tan difícil de probar. Y yo tuve testigos que se dieron vuelta. En el momento la figura era él y yo era una... No pichín. No pichín. El pichichi. Ay, qué culo. Las pibas que recién empezó y no le convenía tenerme a mí en cartelera. Imagínate. Acá me acaba de llegar la notificación judicial que dice lo siguiente. Escuchen, escuchen. Sobre daños y perjuicios. Agarrate los pantalones. Si la señora Cintia Giselle Fernández Romano... ¿Cómo? Cintia Giselle Fernández Romano de Neitanto... 14,276,579. Percibe sumas de dinero en dicha entidad y en caso afirmativo proceda a trabar embargo sobre la misma hasta cubrirla... ¿Sí? Hasta cubrirla. Dale, ponelo. Suma de 156.823 pesos con 85. Con más la de 45.000 que se presupuesta provisoriamente para responder por intereses y costas. Señor, ¿todavía me puede decir algunas palabras respecto a la preocupación de la ciudadanía? Chicos, bájenlo. Este no era el tape, era otro. ¿Qué piensa de esto? Porque usted obviamente es el que firma y el que hace el pedido que siga en pie. ¿Pero cuándo hace esto? Y 2007 fue todo, ¿no? Fíjate cuánto pasó. Eso fue hace 45 años. Cintia lo denunció por... En un momento fue acoso y maltrato, usted hizo una contrademanda por calumnias y furia. En ningún momento hice eso que dice la señora. Eh, bueno, este... Seguimos. Me enseñó bien mi madre, ¿me entendés? Hacer como corresponde. Derecho en la vida. Ni para la izquierda ni para la derecha. Si vos le podés dar una mano a una persona, hay que dártela. Porque la necesita. Muy buena gente. ¿Hablaste con algún abogado porque vos fuiste a cobrar tu sueldo y tenías cero? ¿Y qué te decían? ¿Fue embargado? No, en realidad no te embargan todo. ¿Cómo es? Te embargan una parte justamente por alimentos. El tema es que yo nunca recibí una notificación. Ahora lo que yo con esta acción legal del embargo y mi sueldo embargado, tengo que ir a la justicia, apelar mi rebeldía. Porque yo supuestamente judicialmente estoy como rebelde. Pero andás a ver cuando te devuelven ese dinero. Andás a ver. Siempre que yo estoy trabajando fuerte o cuando estoy en un bailando, él busca ver de dónde te puede saltar. ¿Verdad dónde? Es una sinvergüenzada. El tema es que ella nunca se presentó, entonces el juez dio por ganar al juicio a Tristán. Ya está. Dale por hecho. Además de que porque ella no se había presentado, porque había pruebas. Hacían carrera aparentemente. Mientras yo respire y mi familia esté viva, así te nunca le va a faltar nada. Hay que trabajar sobre el embargo y ojalá que lo podamos revertir, pero más que nada también por un tema de un mensaje social de decir, che, mientras que paso esto tengo que pagar, es un montón. ¿Qué va a hacer? La vida es así. Una de las testigos que se presentó a favor de Tristán fue Adriana Salgueiro. Hijo de puta, acabé este. Ella le pidió disculpas después a Cinta hace poco. Le pidió disculpas por todo esto, pero el juicio de Tristán ya lo ganó. Lo ganó en el 2015. Pero perdón, ¿le pidió disculpas por qué? ¿Por qué le contesta? No haber sido sorora, digamos, con ella en ese momento. Es tan buena. Se sentís apoyada hoy con el contexto que hay, que por ahí puede haber más. El colectivo de actrices me parece una mentira. Son caretas, esta gente careta, un montón de gente de ahí se fue. Esas ellas son... Son una mentira. ¡Opa! Voy a hablar como las modelos, ¿viste? Las cool caretas son tremendas, andan en cada cosa oscura que mamita. Bueno, Cintia, dejá de hacer pucherito y secate los mocos, que al menos te dieron un reconocimiento por tu popularidad en el mundo digital. Sí, ya sabemos que extrañás a Baclini, pero todo no se puede, querida. La idea es que estuvo Martín acá, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. ¿No se llegaron a cruzar? No, no sé, yo acabo de entrar. Me comentó un poco como que siguen ahí medio como hablando todo, pero como que no descarta una posible vuelta. No, buenísimo. Pero al final no ilusionarme. Va a llegar, ¿eh? Va a llegar. Hay que ser optimista. Yo creo que más o menos para la época en que Maradona le hace el gol a Grecia, que corre hacia la cámara. Que más o menos para esa época fue que ella denunció o dijo que Tristán la había acosado y demás. Sí, maltrataba. Supongo que ahí inicia. Por eso que se diga hace... 12 años. No puede durar una causa 12 años, que además, digamos, que debería ser de fácil sustanciación. Porque además había gente presente. ¿Cómo, querido? Había gente presente que vio la situación. Sí, pero que se dio vuelta. Sí, se dio vuelta. Según dice Cintia... No atestiguaron a la mano de ella. No, no. ¿Cómo explicó? O sea, cuando te cruzas el brazo y pones cara de tan chiquito... Sí, porque viste que... Es como decir yo sé, pero no puedo hablar. Porque yo me he preguntado, digo, no sé, me imagino. El señor tuvo varias causas ya, no es la única. ¿Sabés qué pasa? Como bien dijo Gabriel el otro día, una cosa es la realidad jurídica y otra cosa es la realidad de lo que realmente ocurrió ese día. Probablemente la sentencia esta sea injusta, pero está. Jurídicamente lo que se pudo probar es el menoscabo al honor de Tristán. Lastimosamente, porque... Pero ella dice, nunca me avisaron. Porque si me avisaban, yo ponía un abogado y me defendía. ¿Qué? Eso es dudoso. Porque te llega al domicilio real la notificación. Perdón, si a mí me llegaba... Yo mandaba al domicilio real y nunca me las contestaron. Porque algunos son piolas para mí. Claro. A ver, una se tiene que... Hay gente que avisó a la recepción de la radio y del canal donde laburan y no las reciben. No, en los canales no las reciben. Pero ¿qué pasa? En el caso de Cintia, en el 2015 hay una sentencia. Por lo tanto, el embargo tiene que ver con la ejecución de esa sentencia. Y lo que se lleven del embargo es para pagar esa sentencia que ella no pagó en su momento. Un porcentaje de tus ingresos que andan el 20%. El 20%, sí. Y Tristán suele hacer este tipo de juicios y tiene mucha experiencia. Entonces, ahí me parece que pecó la inexperiencia de Cintia. Tengo un amigo, yo lo conocí a Cristán, yo trabajé con él. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y? ¿Ponés la mano en el fuego por Cristán? Muy bien. Incluso le mandó un regalo a mi hijo cuando fue al cumpleaños. Tengo una muy buena relación con él. No, tiene una trayectoria fabulosa. Pero, ¿qué dijiste? Decir lo que dijiste. ¿Cómo, querida? No, que diga. Pero empuja. ¿Qué empuja? Pero no tiene nada que ver con el sustrato con las mujeres. Decir lo que dijiste. Decir lo que dijiste. Es esa gestualidad que no te entiende, ¿viste? Es chépe, que todos elegimos los colchones y le dice algo. Y le dice algo. Y le dice, me tengo que parar. Me complica. Interrumpa. Cuando ella diga. Cuando ella diga. Se iba a portar miedo. El conductor se vino hacia adelante. ¡Cállate la boca! Que va, me maneja. Siempre me manejo el programa.